¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué emoción estar aquí! ¡Me encanta Halloween! ¡Vamos todos a bailar! ¡No te olvides tu disfraz! ¡Es, es Halloween! ¡Es, es Halloween! ¡Esta fiesta es para ti! ¡No te vayas a dormir! ¡Nos vamos a divertir! ¡Qué emoción estar aquí! ¡Me encanta Halloween! ¡Hay mucha colocina! ¡Dulce y chocolatina! ¡Es, es Halloween! ¡Es, es Halloween! ¡Esta fiesta es para ti! ¡No te vayas a dormir! ¡Nos vamos a divertir! ¡Qué emoción estar aquí! ¡Me encanta Halloween! ¡Momias, brujas y bandido! ¡Todos son muy divertidos! ¡Es, es Halloween! ¡Es, es Halloween! ¡Esta fiesta es para ti! ¡No te vayas a dormir! ¡No te vayas a dormir! ¡Nos vamos a divertir! ¡Qué emoción estar aquí! ¡Qué emoción estar aquí! ¡Me encanta Halloween! ¡Hay muchas cosas estar aquí! ¡No te vayas a dormir! ¡No te vayas a dormir! ¡No te vayas a dormir! ¡Nos vamos a divertir! Las fiestas de Halloween son súper divertidas Puedes disfrazarte y jugar a un montón de juegos con tus amigos ¡Feliz Halloween! ¡Cuidado la tarpita! ¡Muchillo! ¡No te vayas a dormir! ¡Y SAD folks! ¡No te vayas a dormir! ¡Cuidado la tarpita y jugar a unaござ... Ya está aquí el policía Que te ayuda cada día Si tu gato se ha perdido Descubriré a dónde ha ido Soy el mejor policía Llámame y te ayudaré Con mi fuerza y valentía Siempre te protegeré Ya está aquí la policía Que te ayuda cada día Los cuchillos voy a dirigir Para que puedas conducir Soy el mejor policía Llámame que ayudaré Con mi fuerza y valentía Siempre te protegeré Ya está aquí el policía Que te ayuda cada día Si alguien te roba el balón Yo detengo al ladrón Soy el mejor policía Llámame y te ayudaré Con mi fuerza y valentía Siempre te protegeré Siempre te protegeré Ya está aquí la policía Que te ayuda cada día Si la calle vas a cruzar Yo te puedo acompañar Soy la mejor policía Soy la mejor policía Llámame y te ayudaré Con mi fuerza y valentía Siempre te protegeré Ser policía es súper divertido Haces un montón de cosas emocionantes Y ayudas a los demás De mayor Quiero ser el mejor agente de policía ¡Suscríbete al canal!